Doctor Salvati, cuéntenos un poco de sus inicios, ¿cómo llegó a los Estados Unidos? Yo me recibí de médico en el año 1963 en la Universidad de La Plata, y después de hacer una residencia en Buenos Aires, me ofrecieron venir como un fellow al Hospital for Special Surgery en el año 69. Y vine a trabajar con el doctor Philip D. Wilson en cirugía de cadera, trabajé con él por dos años, y cuando terminé esos dos años, él me ofreció de quedarme encargado del servicio de cadera del hospital y como parte del staff del hospital. Y he estado aquí desde entonces. Muy bien, doctor. ¿Y qué tipo de pacientes son los que más acuden a su consulta? La mayoría de los enfermos que veo son enfermos que están afectados con artrosis de cadera y de rodilla. Son enfermedades degenerativas que suceden a medida que pasan los años y que a medida que la articulación se deteriora, empiezan con dolores cada vez más severos y con mayor incapacidad de caminar y de movimiento. Y eventualmente llega un momento que están tan incapacitados que la mejor solución para ellos es hacer un reemplazo, ya sea de cadera o de rodilla. Doctor, ¿cómo se siente después de una larga carrera y de aval salvado tanta gente? Bueno, una gran felicidad, porque poder ayudar a pacientes que están con dolor intenso y que no pueden caminar, y por darles una recuperación sin dolor y vuelta a una vida prácticamente normal, es sumamente satisfactoria. ¿Cuáles son sus expectativas personales hacia el futuro? Bueno, yo pienso seguir trabajando y tratar de seguir contribuyendo desde el punto de vista de clínico y de investigación en los temas en los cuales yo me he dedicado. Bueno, yo creo que el futuro es brillante, porque ha habido un gran avance en la parte de conocimientos genéticos, de la personalización, del tratamiento al individuo, conociendo el individuo, no solo desde el punto de vista de la articulación que duele, sino desde el punto de vista general, genético, y particularmente aquellos enfermos que tienen patologías que son debidas a defectos genéticos, uno puede adecuar el tratamiento para minimizar cualquier problema o complicación que ellos puedan tener. Yo creo que desde el punto de vista personal, uno de los grandes avances y contribuciones que hemos hecho en nuestra especialidad es establecer si los enfermos vienen con algún defecto genético que los hace más propensos a coágulos venosos en las extremidades inferiores que pueden propagarse a los pulmones, o sea, lo que es llamado embolías pulmonares. Las embolías pulmonares, en caso de ser importantes, pueden ser fatales. Y nosotros prácticamente hemos eliminado dicho riesgo a través de una serie de estudios genéticos y preventivos que aplicamos antes, durante y después de la cirugía, de manera que los enfermos tengan el menor riesgo posible de dichas complicaciones. Doctor, ¿y cómo maneja la presión, que debe ser muy intensa en su trabajo? ¿Y cómo es la tensión, la presión nerviosa? ¿Y cómo se refleja esto en el entorno familiar? Bueno, para mí la cirugía, a mí me parece muy simple lo que hago. O sea, lo he hecho tantas veces que para mí no es motivo de estrés y la parte hospitalaria está totalmente separada de mi vida privada. Lo que pasa en el hospital queda en el hospital. No pasa mi vida familiar en absoluto. Me parece muy estresante lo que hago, al contrario. Me da una gran satisfacción. Lo que yo creo que es muy importante es el plano preoperatorio. Una vez que el enfermo decide operarse, los enfermos van a ser vistos por uno de nuestros médicos internistas que tienen una gran experiencia en el tratamiento perioperativo. y además van a una clase que dura aproximadamente una hora en la cual se les explica exactamente el proceso de cómo va a ser desde el momento que los enfermos entran al hospital. Son admitidos, van a la sala preoperatoria, ven los anestesistas, van a través de la cirugía, sala de recuperación, eventualmente a su cuarto inicia la terapia física y después los pasos posoperatorios cuando van a casa donde normalmente le mandamos una terapia física, una terapeuta física y una nurse que les va a ver cómo evoluciona la herida. Y además en la clase, que como dije dura una hora, se les da un libro que es excelente, muy informativo y que los enfermos deben leerlo en detalle para saber cuál es el proceso de manera que cuando vienen a operarse ya están muy bien informados. Pienso que es muy importante ese proceso. ¿Puedo agregar algo? Yo como paciente, para mí lo más importante en la cirugía creo que fue la terapia que hice yo por mi cuenta durante un tiempo. Porque eso no me ha permitido tomar posoperatorios, no me ha permitido tomar ninguna medicina, ningún medicamento antiinflamatorio, no tuve dolor de ningún tipo y creo que la terapia es fundamental. Es fundamental para la recuperación. Y no es de tres días, por lo menos. Yo llevo un año y sigo haciendo terapia. Y no tengo nada. No me duele nada, no camino. Y bueno, ellos están acá porque me vieron a mí y dicen, ¿cómo levantó este muerto? Yo estaba muerto. La vez pasada que yo vine y es que hacía mucho tiempo que lo conozco y uno lo ve andando con su carrito y ve cómo debía en esa jaula recogerlo para transportarse y ahora que llegué y lo vi y él saltando, buscándome entre la multitud digo yo, ¿pero qué pasó? ¿Qué fue este milagro? Y ese milagro se ha resultado diez años. Diez años. Bueno, pero Dios me ayudó igual. Y usted, con su mano, a pesar de todos los problemas que encontró, pero me pudo solucionar todo. Gracias, doctor Salvatino. ¿Se oyó bien, le parece? Sí. Gracias.